Ay, no sé cómo planificar mi tiempo. Ay, Dios mío, ¿qué haré? Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy, viernes 26 de octubre del 2018, en nuestro segmento de mujer emprendedora, específicamente mujer, familia y trabajo, un tema muy interesante y es la productividad. ¿Cómo organizarnos con nuestras actividades importantes versus las urgentes? Lo vamos a ver. Ya habíamos hablado en otros videos que es importante que te conectes contigo misma e identifiques con cuáles son esos aspectos importantes de tu vida, con cuáles tú te sientes identificada, con cuáles tú, qué proyectos, qué cosas, qué personas, qué actividades son las que a ti te van a nutrir, en las cuales tú te vas a sentir en plenitud. Obviamente, como mujeres y como cualquier ser humano, tenemos perfiles como madres, como hijas, como profesionales, como emprendedoras, como esposas, en fin, cada cual con su perfil. Es importante identificar dentro de cada perfil, por semana se sugiere tres o cuatro objetivos dentro de cada perfil. Si nosotros en la semana cumplimos esas actividades importantes, después podremos ir rellenando con el resto de actividades que no son importantes. Y ahí va el tema de las urgentes que no podemos dejarlas pasar. Las vamos rellenando en nuestro time blocking, en nuestra planificación. Recordar que las actividades urgentes necesitan atención inmediata. Y ojo, por falta de planificación, a veces esas actividades importantes, por retrasarlas, pueden llegar a ser actividades urgentes. Recuerda que mientras mejor planifiques tu tiempo, mientras más te enfoques en esas cosas importantes de tu vida, poco a poco irán bajando esas actividades urgentes y tú tendrás más control de tu vida. Estarás en plenitud, enfocarás tu vida en base a esos proyectos importantes de vida que tú te has planteado. Hasta aquí el video de hoy muy cortito. Si quieres escuchar más sobre este tema de cómo organizarte con tus actividades importantes y urgentes, te invito a que escuches el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchas en iVoox y en iTunes. Y claro que sí, invitarles a que visiten katiaman.com, donde próximamente habrán cursos solo para madres emprendedoras de emprendimiento, de ventas, de marketing y todo lo que nosotras necesitamos para asegurar que esos emprendimientos despeguen con éxito. Así que te espero de aquí el lunes en otro video del canal. No olvides activar las campanitas, suscribirte al canal y nos vemos. Un abrazo, bendiciones, chao.